cuántas pulgadas tiene un metro depende el perro si es de la calle de esos chandosos tienen bastante pulga cuál es el movimiento que hace la serpiente con con sonidito y así que es por eso tiene que ver con qué es lo que es para ver hola que también de sebastián y hoy me encuentro con marilyn marilyn en el día a ver te traigo una dinámica pero a más espera que pase un participante porque te va a hacer tres preguntas tías que pasan el pri cuando a por ahí lo hace bicicletica por ahí llegan para que participen aquí en un concurso llega esta es la dinámica quien tú tres entre ustedes dos lo hacen una pregunta tres preguntas a cada uno que me ganó de aquí brin bebé la voy a prisión sin necesidad de ver las cosas papi no 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 más y no más y bueno ya preguntado y si me la responde tú bien que lo llevo y si ella me la responde este gano tú le ganas que es lo que hay no yo le gano tiene que eso se ve hoy te vamos contigo vamos contigo sin tanto rodamos contigo cuántas pulgadas tiene un metro depende el perro si es de la calle de esos chandosos tienen bastante pulga púlgadas por eso depende el perro chandoso papi cuál es el movimiento que hace la serpiente con con sonido y todo así que si un auto va a 500 kilómetros por hora cuántas vueltas de la llanta dan las llantas cuántas varias vueltas por ahí a 500 kilómetros por hora claro cuál es el idioma en el que estamos hablando español la pregunta que le hiciste a mí la que me hiciste a mí o sea que es la más fácil a mí la más difícil que por carita aquí que no está lo mismo que si yo la tienen que hacerme las preguntas como son o vamos a ver cómo es que eso está lo mismo cuántos dientes tiene una piraña de la piraña tengo que abrir la boca para ver y yo sé que me vamos haciendo la pregunta me vamos de mamino que es el diente más o menos mínimo como unos cientos y pico de dientes y no es más como que no ve noticias de mi cara sí como siente que yo sí lo visto por lo que lo he visto por eso que te estoy diciendo porque es como yo voy a una piraña para que me muerda yo vamos contigo esta última me la ganó yo ella lleva tres malas la terrada dejame tomar más aquí la gaseosita que me siento un poco papito que soy al grano bebe y ya tú sabes pa papi vamos a guardar aquí el teléfono porque ya papi papi de que esa obra es la gaseosa que me estoy tomando de uva de uva de uva ganaste mi hermano llévate lo tuyo vamos a guardar aquí malo por eso tiene que ver con que te va a participar malo malo